Lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos, lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando por otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero...